¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente en su canal Window Glass, donde van a aprender todo lo de aluminio. Esta es la continuación de la ventana en tres partes, dos corredizos laterales y un fijo al centro. Vamos a empezar entonces lo que es la armada de nuestra ventana. Déjenme enseñarles los materiales. Ya los tenemos ordenados así. Aquí pueden ver lo que va a ser el fijo. Van con los dos traslapes, la misma medida el zoclo y el mismo zoclo lo vamos a agarrar de cabezal. Este es el fijo. Acá tenemos lo que es nuestro corredizo. Acuérdense que el corredizo tiene sus guías. Tiene sus guías. Ese es el corredizo. Es un traslape y un cerco. Y lo mismo su zoclo y cabezal. Pero estamos agarrando el cabezal, el mismo zoclo. De estos son dos iguales. Este es el siguiente. Acá lo tenemos. Su cerco, su traslape. ¿Ok? Bueno, un detalle es que ya colocamos la felpa. Y otro detalle es que las presionamos con nuestras piensas de presión para que no se estén moviendo. Este es el que ya está colocado. El de acá también ya está colocado su felpa. Y el fijo tiene dos traslapes. Uno ya se lo colocamos. Y el otro se lo vamos a presionar con las pinzas de presión. Para que ya no se mueva. Entonces vamos a agarrar las pinzas y le metemos a donde entra la felpa. Y ahí presionamos. Y eso es todo. Y ahí ya queda amarrado nuestra felpa. Este es un detalle porque luego... Esta porque está chiquita. Pero cuando son grandes y lo estamos maniobrando, metiendo el cancel. Y se llegan a mover las felpas. Y tenemos que sacarlo para volver a meter la felpa. O cuando es el corredizo. Con el tiempo se llega... Donde van las carretillas. Tiene una holgura, un buen espacio. Entonces la felpa con el tiempo se llega a bajar. Entonces es un detalle que debemos hacer. El de presionarlo con nuestras pinzas de presión. Nuestra felpa. Y así nos queda mucho mejor. Y no va a tener problemas de que se ande saliendo de su lugar. Ok. Entonces ya lo tenemos así. Vamos entonces a empezar... La armada. Espero que se vea bien. Entonces este es uno de los corredizos. Vamos a armarlo. Por lógica, donde tienen las guías. Donde van las carretillas. Lo ponemos de este lado. Entonces este, como es el corredizo. Vamos a colocarle lo que son las carretillas. Quiero que vean un detalle de las carretillas. Las carretillas. Las carretillas... Vamos a usar estas que son fijas. No son ajustables. Son las Tecno. Y lo que hice fue que las cortamos. Las cuatro se cortaron. Ahí está su sobrante. Y así quedan. Lo cortamos lo más pegado a nuestra carretilla. ¿Por qué creen que las cortamos? Como la ventana es chica. Son chiquitas. Entonces... Va a ir así. De este lado. Donde hicimos el corte. Va a ir... A donde va nuestro cerco. Ahí la metemos. Y nos queda... Así. Entonces va a quedar más pegada a nuestra carretilla. Al cerco. Porque si no la cortamos. Nos queda muy... Cerrado. Las dos carretillas. Entonces... ¿Qué va a pasar? Que va a cabecear. Cuando son canceles grandes. O una media ya más o menos. Pues se meten completas. Y se meten las dos... Las dos pijas que lleva. A los dos laterales. De nuestra carretilla. Esta como es chiquita. Ya nomás va a llevar. De un lado. La pija. ¿Ok? Entonces metemos una así. Y la otra. De este lado. Lo mismo. Aquí vamos a contestar una pregunta. Que me la han estado haciendo. La metemos. Si se dieron cuenta. Ahorita que vamos a armar. Entonces entra la carretilla. Al lateral de nuestro soplo. Ya que este. Tiene la pestañita. Y me comentaron. Que si al meter la carretilla. Hacemos el rebajo. Los rezaquesito. Para que entre bien nuestra carretilla. Pues ya vieron que no hubo problemas. Para meterla. Pero que pasa si ya está armada. La ventana. Y como tenemos que sacar la carretilla. Para hacer el cambio. Bueno. Pues con un desarmador. Lo vamos a presionar. Vamos a hacer palanca. Y se va a abrir. Y va a poder salir. Solo así. Ahora para meterla. No hay ningún problema. Nada más la metemos. Ahí en la punta. Y ya de ahí. A la fuerza. Y eso va a ser todo. Queda así. Ok. Lo mismo del otro lado. Metemos la esquina. Ahí baja. Y ahí queda. Ahí quedó. Así es como queda. Ya quedaron adentro. Entonces. No es necesario que hagamos el rebaje de la pestañita. De. Para que entren las carretillas. Bueno. Ahora vamos a fijarlas. Ya que están adentro. Los dejamos. Un poquito adentro. No tan al ras. Ok. Vamos a usar nuestra broca. 9.64 De ahí vamos a usar nuestras pijas. 10 por una pulgada. Ok. Y ahí se la fijamos. Y ahí quedó. Ponemos el toque. Para que no nos vayamos a pasar. Se dan cuenta. Fue solo un tornillo. Nada más. Del otro lado lo mismo. Casi al ras. De la orilla. Y ahí perforamos. 9.64 Nuestra pija. Un detalle. También nuestra punta de desarmador. Si se dan cuenta. Podemos pegar nuestro. Nuestro tornillo. Y eso hace que sea más rápido. Así nos queda. De ahí ya no se van a mover. Ok. Vamos con la siguiente. Entonces tenemos ya nuestros dos oclos. Porque son dos corredizos. Ya tienen nuestras carretillas. Una de esta ventana. Y el otro de la siguiente. Les estaba comentando que es importante que nuestra punta le pasemos un imán. Para que se pueda detener nuestra pija. Ok. Y sea más rápido. Si se llega a caer. Y no la atinamos. Nos vamos a tardar más. Estar metiendo con nuestros dedos ahí. Ok. Entonces con un pedazo de imán pasarle el desarmador. O nuestra punta de desarmador. Y va a ser más rápido. Creanlo que va a ser mucho más rápido. Estar maniobrando así. Ok. Entonces vamos ahora a armar. Vamos a armar nuestra primera ventana. Ya tiene las carretillas. Es la que tiene la guía de las carretillas. Entonces las vamos a armar. Vamos a cambiar la punta. Esta es la cruz. Vamos a meter ahora una plana. Ponemos el torpe. Y ahí queda. Ya que los torneos con que vamos a armar nuestras ventanas. Van a ser del número 10 por 3 pulgadas de largo. Ok. Vamos a armarlo. Siempre que armemos cuando es el corrido. Hay que acordarnos. Que. El que tiene el rezaque va hacia abajo. Para no ponerlo al revés. Y que el soplo que tiene las carretillas. Quede ahí abajo. Y ya saben. Centrado y al revés. Del otro lado. Siguiente tornillo. Lo centramos. El traslape y al cerco tienen una pestañita. Entonces ahí es donde debe de entrar nuestro soplo. Por eso digo que lo centramos. Y aquí nos debe de quedar siempre al ras. Ya que lo tenemos centrado y al ras. Entonces así le damos nuestro último apretón. Ahí quedó de un lado. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Que está igual la cara. Ahí es donde debemos de tener cuidado. A la hora de armar. Y se los digo porque me ha pasado. No les voy a decir que no. Cuando estoy armando. Acá tiene la guía. Y luego la estoy armando hacia arriba. O sea. Lo estamos colocando al revés. Entonces. Siempre al armar. Hay que colocar bien los torcibles. De que lado van a ir. Lo aflojamos para que quede más centrado. Ya que ahí se aprieta. Ahí quedó. Ya que quedó. Ahí lo apretamos. Centradito. Y al ras. Ahí están sus carretillas. Y esta es nuestra primera ventana. Con el corredizo. Es el corredizo ya con sus carretillas. Ok. Vamos a armar entonces ahora. La siguiente corrediza. Los últimos tornillos. De nuestra segunda ventana corrediza. Ya saben. Los centramos. Y al ras. Ya que quedó. Le damos su apretón. Esto es importante que nuestro telado. Tiene el torque. Le podemos dar con confianza. Todo el gatillo. Pero ya tiene un límite hasta donde. Para que no se pase. No se chupen el aluminio. Ok. Pues ahí está el otro corredizo. Ok. Entonces tenemos ya los dos corredizos acá. Ahora vamos con el. El fijo. Vamos a armar el fijo. Acuérdense que el fijo. Son dos traslapes. Ok. Por lógica. Estos no tienen guía de corredizo. Porque es el fijo. Pero si tiene estos dos resaques. Que siempre van a ir. Al lado de arriba. Vamos a armarlo. Vamos a armarlo. Lo mismo. Al ras. Y centrado. Ok. Así es como. Queda. Al ras. Y centradito. Ok. Ahí tenemos ya. Arrumada. Nuestra ventana fija. Ya nomás la centramos. La colocamos al ras. Y le damos un apretón. Al ras. Y centrado. Le damos un apretón. Ahí le tenemos nuestra ventana. Dos corredizos. Dos corredizos. Este traslapes. Ya que es nuestra ventana fija. Ok. Entonces ya tenemos los tres. Nuestros dos corredizos. Ya con carretillas. Y nuestro fijo. Ahí los dejamos. Ahí quedaron. Ahora. Vamos a armar. Vamos a armar lo que es. Los dos laterales. Que son las chambranas. Arriba. Nuestra chambrana. O cabezal. Y nuestro. Ruyel. Acuérdense que donde lleva el resaque. Ok. De nuestra chambrana. Que va abajo. Ahí es donde entra. El riel. O sea. Si tiene ahí el resaque. Acá está el riel. Entonces. Ahí. Vamos a armar. Ok. Y nuestra chambrana. De lado de arriba. Van a entrar las dos. Orejitas. Ahí. Y así es como vamos a armar. Ok. Vamos a armarlo. Donde tiene la felpa toda corrida. De nuestra chambrana. Que va a ser nuestro cabezal. Va a ir del lado de. Donde está el riel. Ok. Ahí lo colocamos. Y ahí va a ir. Y aquí van a ser los dos corredizos. ¿Con qué lo vamos a armar? ¿Qué tornillo vamos a usar? Vamos a usar nuestras pijas. De 10 por 1 pulgada. Ok. Vamos a armarlo. Y vamos a usar nuestra punta de cruz. Y así. Entonces. Vamos a poner nuestros tornillos. Vamos a puntear. Ya lo punteamos. Y ahí se los metemos. Uno. Luego el otro. Y ahí quedó. Del otro lado. Lo mismo. Vamos a puntearlo de un lado. Del otro lado. Ya que están punteados. De los dos lados. Vamos a meterlos. Y se los vamos a meter al diego. ¿Por qué al diego? Porque acuérdense. Vamos a poner. Vamos a poner. Al ras. Y centrado. Ya que quedó. Ahí lo apretamos. Del otro lado lo mismo. Al ras. Ahí quedó. Y lo. Apretamos. Y ahí quedó. Ok. Entonces. Lo volteamos. Y vamos a fijar. El siguiente. Ya nos vamos a apretarle. Ya que quedó repetido. Y centrado. Ya saben. Si quieren ajustar su ventana. Siempre un martillo de goma. Si no. Si usamos una de metal. Lo vamos a maltratar el aluminio. Ok. Pues ahí tenemos ya nuestro marco. Ahí está ya armado también. Un detalle. Es que. Siempre una ventana de aluminio. Lo que le va a realzar. Es que quedan cerraditos los cortes. Ahí lo pueden ver. Ok. Este es del riel. Del otro lado del riel. Y así. Que quedan cerraditos. Y a la medida. Ok. A ver. Vamos a ver. Para que lo puedan ver más o menos. Ya está en nuestro marco. Yo estoy por dentro. El riel. Donde está el tope. Queda hacia adentro. Y vamos a agarrar lo que es el fijo. El fijo va al centro. Lo ponemos más o menos al centro. De donde es el lado de afuera. Lo metemos a la guía de afuera. De la chambrana. Todo hasta arriba. Ya que entró hasta arriba. Lo jalamos para que quede montado en el riel. Ahí está. Agarramos un corredizo. Lo vamos a meter por dentro. Todo. Por lógica. A donde tiene el resaque. Y donde van las carretillas. Pues va hacia abajo en el riel. Entonces lo subimos. Todo. Y ya de ahí. Metemos nuestra ventana. Y cae en el riel. Y ahí está. Con el siguiente. Corredizo. Lo mismo. Las carretillas abajo. Donde está el resaque del traslape. Queda hacia arriba. Lo metemos todo. Hacia arriba. Pero lo estamos metiendo. Librando el traslape del fijo. Hacia adentro. ¿Vale? Entonces lo montamos todo. Hasta arriba. Y ya la metemos. Y que caiga en el riel. Y ahí está. Ya lo jalamos despacio. Y lo repartimos. Aquí si se dan cuenta. Salió la felpa. Pero eso no importa. Ya que va a entrar en la boquilla. Pues no se van a estar saliendo. Ahí no es necesario que las presionemos. Es la felpa de la chambrana. Que es el cabezal. Ok. Entonces ahí quedó. Repartido nuestra ventana. En tres partes iguales. Ya vieron en el primer video. Como sacamos el desglose del material. Y las medidas de nuestro zoclo y cabezal. Corremos esta. Y ahí queda abierto. Cerramos. Abrimos la siguiente. Y queda abierto. De este lado. Lo repartimos las dos. Que abran mitad y mitad. Abre mitad y mitad. Y ahí está ventilando. Ok. Ya no más. En otro video. Vamos a colocar las jaladeras. Las jaladeras todavía no sé si las meto yo embutidas. O que sean las de gancho. Las comerciales. Eso ya se los voy a enseñar en el otro video. Pero así de simple es como entran nuestras ventanas. Y el armado. Ok. Ahora las carretillas se acuerdan que las cortamos. ¿Por qué? Porque así están estables. Y corre bien. Si fueran las carretillas más cerradas. Entonces lo que va a pasar es que se llegan a cabecear. Ok. Pero esta estable. Y con el vidrio va a estar mucho mejor. Ok. Ahí están. Vamos a contestar otra pregunta. De los que me han comentado. Esta ventana si se acuerdan. La medida fue. De 90. La altura. De 50. Esa es la medida total que quedó. La pregunta es. La que me dijeron. Si esa medida queda total. En nuestro vano o boquilla. ¿Qué medida tenía? Bueno. Nosotros les restamos. Siempre son de 3 a 4 milímetros. 3 milímetros de largo. Y 3 milímetros de altura. Se le descuenta a la boquilla. Por decir. Si este tiene los 90. La boquilla media. 94. O 93. La altura tiene 50. Entonces la boquilla. Tenía o tiene. 54. Ok. Pueden quitarle 3 milímetros. O 4 milímetros. Dependiendo como esté. La boquilla. Ok. Eso es lo que le quito yo. Y de ahí. Pues ya entra sin ningún problema. Ya los laterales. Es donde entran dos tornillos. De los dos laterales. Para fijarlo. Ok. Si es muy larga la ventana. Le meto uno. Siempre donde va el fijo. Para que no se vea el tornillo de arriba. Abajo. Nunca se hacen perforaciones. Al menos que sea muy necesario. Pero eso sería muy raro. Pero abajo. Casi yo. Nunca perforo para fijarlo. El riel. Y si llegara a hacerlo. Le colocamos suficiente. Este. Silicón. Por lógica. Su taquete. Silicón. Y el tornillo. Tratar de que quede lo más sellado. Para no tener problemas. A un futuro. De filtraciones de agua. Ok. Bueno. Vamos a ver entonces. En el otro video. Como este. Vamos a colocar nuestras caladeras. Y. Como sacar las medidas. Para nuestros vidrios. Acá. Me gustaría que dejaran sus comentarios. Esta ventana. Acuérdense que se las comenté. Que es una muestra. Que voy a tener ahí. Estos vidrios. Que vamos a cortar. Me gustaría que. En su comentario. Me digan. Que color. Quieren ver. El vidrio. A este color. Del aluminio. Que es el Duranove. Puede ser. Filtrazol. Puede ser. Tintex. O claro. O reflecta. Azul. Tengo azul. De esos colores. Escojan. Cuán les gustaría ver. Cómo se vería la ventana. Con X vidrio. Que ustedes quieran. Entonces. Dejen ahí. Su comentario. Y espero que les haya gustado. Este video. Y nos vemos en el siguiente video. Cómo vamos a cortar los vidrios. Y poner las caladeras. Pues espero que les haya gustado. Y que se la pasen bien. Ya saben. Compartan los videos. Suscríbanse. Y comenten. Ya saben. Pulgar hacia arriba. Lo más. Sin saben. Sin 흰. Sin. Sin. Y. Sin. 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 Gracias.